Una medida extrema. Armados con fusiles M16, militares hondureños protegen los autobuses de ocho rutas de la capital. En los recorridos más calientes, los asaltos están a la orden del día, ya sea por ladrones comunes o por las temidas maras. La medida se enmarca dentro de la Operación Relámpago, que ha sacado a las calles a unos 2.000 militares para luchar contra el crimen en uno de los países más violentos del mundo. Los militares también vigilan estaciones y terminales de las rutas. Según la policía, en 2011 hubo 36 muertos en autobuses de todo el país, 19 de ellos en Tegucigalpa.